¡Queremos solución! ¡No más inundación! ¿Qué tal seguidores de Noticel? Estamos transmitiendo desde la calle Santa Mónica, casi con la avenida Maestros, en la colonia Alcalde de Barranquitas, donde por tercera ocasión se volvió a registrar una severa inundación con la tormenta registrada durante el día de ayer. Los niveles alcanzaron hasta el metro sesenta. Sin embargo, las promesas del Ayuntamiento de Guadalajara simplemente quedó en el papel, quedó en buenas intenciones. Y lo cierto es que el día de ayer se registró una severa inundación que alcanzó hasta el metro con sesenta centímetros y que ya estuvo o puso en peligro la vida de los habitantes de estas calles, tanto de Santa Mónica como de Pedralosa. Veamos a una de las inconformes lo que vivió el día de ayer. Pues falló lo que siempre ha fallado. Ponen soluciones que saben que no van a resolver nuestro problema. No sé por qué están gastando tantos millones de pesos en bombas sumergibles aventándolas al Parque Alcalde, cuando desde 2016 esa solución fracasó. Y la inundación de anoche fue la de más milímetros cúbicos que hemos tenido de las 17 inundaciones que llevamos desde 2016. Con peligro para la vida de vecinos de este lado y de la calle Pedrolosa. Seguimos con los problemas de los daños estructurales de las casas. Ahora ya esta calle se empezó a dañar también. Peligro para la vida de las personas. Y nosotros estamos diciendo que ya lo que sigue es una tragedia humana. Ya tenemos tragedia material, ya tenemos tragedia psicológica, espiritual. Y ahora nomás nos falta pérdidas de vidas humanas. La insensibilidad de este gobierno federal, estatal y municipal es abominable. Estamos cansados de eso. ¿Y qué les han dicho ahora que han pasado todas estas situaciones? Pues vino, estuvo aquí Rodolfo Guadalajara naturalmente sin comunicarnos a los vecinos, como ha sido su costumbre desde que empezó esta obra. Vino, se paró aquí, lo seguí. Escuché que van a poner topes en los limítrofes de esta zona para que el agua no pase. Cuando nosotros sabemos que el problema del agua es porque se desbordan las alcantarillas y las áreas que tenemos aquí, no es tanto lo que nos llega. Lo que nos llega nada más nos empeora, pero la solución tampoco es esa. Ellos esperan a tener ya una solución real, ya que simplemente durante este tiempo y ahora que inicieron las obras de la línea de tren en el Ayuntamiento de Guajá, les dijeron que simplemente ellos no son responsables, que les tiene que pagar la constructora. Lo cierto es que ya está lloviendo y si esta noche se vuelve a registrar otra tormenta, seguro se vuelve a inundar este lugar. Para Noticel informó Antonio Neri. Música Música Música